Ay, a mí no me importa Que ya tengas novio y que ande contigo por donde tú vayas A mí no me importa Que para la gente tienes pretendientes pero no lo amas Y ese día en tu pueblo mis ojos te vieron Y trinó mi alma desde ese momento A mí me dijeron que yo te gustaba Yo tengo el mismo deseo Mándame a decir cuando te veo Alguien como tú necesitabas Deja ese noviecito que tienes Que te debe tener aburrida Deja ese noviecito que tienes Que te debe tener aburrida Y dile que no puedes Que cambie tu vida Y que espero verte Cuando tú decidas Que yo espero verte Cuando tú me digas Lloroso 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 Si no es Navidad Y estrenando No pierdas el tiempo Malgastando besos, sueños y caricias Porque nada sientes Yo no soy tu dueño Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea Si en verdad me sientes Ay si soy la locura Para tu aventura Dime cuando vienes Si el riesgo te asusta Te invade la duda Y hasta te arrepientes Entonces por qué te antojas Si la decisión es una sola Si estás de verdad con quien más sientes Ay, déjase el noviecito que tienes Que te debe tener aburrida Déjase el noviecito que tienes Que te debe tener aburrida Dile que no puedes Que cambie tu vida Y que espero verte Cuando tú me digas Que yo espero verte Ahí en la salida Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Hey Hey Arratea André Arratea Eso ¡Pasad!